¿Qué puedes decir acerca de comprar una segunda propiedad con el equity, el HILO? ¿Cómo sería el proceso? Buena pregunta por parte del cabro y si alguno de ustedes está en esa situación, quédate hasta el final del video que te voy a dar mi opinión al respecto de cómo puedes utilizar algo aún mejor que el HILO de la propiedad. Primero, para los que no saben de qué está hablando el cabro, el HILO no es más que Home Equity Land of Credit o una línea de crédito por la plusvalía de la propiedad. El banco va a mirar el valor de mercado de la propiedad, va a mirar cuánto le debes a la propiedad y te puede dar una línea de crédito a raíz de lo que falta en el medio. A pesar de que este sea un método bastante común de utilizar y sin duda alguna puede ser beneficioso para el que lo haga bien, ¿qué es lo que sucede? Tiene dos problemas grandes con el HILO. El problema número uno de hacer un HILO para la compra de la próxima propiedad es precisamente que al tú hacer un HILO, eso es utilización de tu crédito personal y por lo tanto va a afectarte el DTI. Para los que no saben qué cosa DTI no es más que la relación salario y deuda y mientras más deuda tú tienes en tu lado personal, más difícil es para calificar para la compra de una propiedad. Por lo tanto, eso ya es un problema que tiene el HILO. Sin duda alguna puede resultarle a algunas personas, pero ya eso es un problema que tiene. Y número dos es que te va a cobrar interés. Ahora bien, no van a ser los mismos intereses de una tarjeta de crédito de 28 por ciento, van a ser mucho menores. Pero si tú tienes la opción de tener interés de crédito de negocio a 0 por ciento, ¿por qué tú vas a preocuparte con un HILO? Entonces, a modo resumen, si tú no quieres que te cobren interés por el HILO y además de eso no quieres que la utilización de tu crédito personal afecte tu DTI y por lo tanto te restrinja la hora de comprar esa propiedad, ¿por qué no utilizas crédito de negocio a 0 por ciento para escalar tu negocio o en este caso comprar una segunda propiedad? Para todo el que quiera aprender el proceso completo de crédito de negocio a 0 por ciento o simplemente tener una consulta gratuita con un crédito de más de 700 puntos, puede escribirnos al correo. Y si tienes problemas en tu crédito, no te preocupes, entra al grupo privado, repara tu propio crédito y después puedes obtener crédito de negocio a 0 por ciento. Y por último, 25 y 26 de mayo, la próxima semana, eventos presenciales en Miami de reparación de crédito, crédito de negocio y bienes raíces. Si ustedes quieren ir, escriban la palabra evento al correo. Se la quiere familia. Bye bye.